La oferta educativa es una estrategia que tiene el fin de ayudar a formalizar todos los conocimientos técnicos que tiene la población urraeña en el desarrollo agropecuario de sus labores. Emprendedor en apicultura, emprendedor en producción de aguacate, emprendedor en propagación vegetal y establecimiento de cultivos agrícolas, emprendedor en procesamiento de productos derivados del café, emprendedor en producción de cultivos perennes, emprendedor en agricultura urbana, costos y precios de un producto y desarrollo local incluyente bajo la metodología OOP, mi pueblo, mi producto, mi orgullo. Son los ocho cursos complementarios disponibles en el momento. En este momento tenemos ocho programas que están divididos desde la producción primaria, desde vivero, hasta costos y partes administrativas. El único requerimiento es ser mayor de 14 años y tener vigente su cédula de ciudadanía o su tarjeta de identidad, los requisitos básicos de dirección, teléfono, correo electrónico y traerlos a la Secretaría de Agricultura. Son cursos complementarios que se editan a través del servicio del SENA y como tal son gratuitos para toda la población. Estamos dispuestos en la Secretaría a aclarar cualquier duda. Pueden venir hasta acá o pueden comunicarse a través del correo umata-antioquia.gov.co y ahí estaremos aclarando cualquier duda. Inicialmente serán las pre-inscripciones que tienen plazo hasta el jueves 22 y posteriormente pasaremos a hacer las inscripciones de los cursos.